Este trabajo trata sobre el diagnóstico de lesiones melanocíticas. En ese sentido, las lesiones melanocíticas son regiones de la piel cuya pigmentación es mayor que el resto. Como se puede ver en la presentación, esta es un tipo de lesión melanocítica maligna y esta es un tipo de lesión maligna y esta es benigna, donde el color y las estructuras son mucho más regulares. Sin embargo, en la lesión maligna, también llamada melanoma, se puede ver el color y la forma un tanto irregulares. Es importante aclarar que el melanoma o la lesión melanocítica del tipo maligna es el cáncer de piel con mayor tasa de aumento de casos en el mundo. El melanoma es el cáncer de piel más peligroso debido a su poder de metástasis por todo el cuerpo. El melanoma empieza como un lunar normal sobre la capa más superficial de la piel y luego se va propagando hacia las capas más profundas de la misma pudiendo llegar así hacia los vasos sanguíneos y propagarse por todo el cuerpo. Por lo general, el melanoma es diagnosticado a través de una técnica no invasiva que es llamada dermatoscopía. Esta técnica, que bien dije, es no invasiva, utiliza una amplificación de imagen la que permite observar las estructuras y el color de la piel, eliminando la capa más externa de la piel. Como se puede ver acá, en la imagen A, una imagen clínica, y en la imagen B, una imagen dermatoscópica. Es mucho más nítida. El problema de la dermatoscopía es que depende mucho de la experiencia del profesional. Por eso han surgido lo que se llama diagnóstico asistido por computadora, donde no se pretende reemplazar al profesional, sino dar más bien un soporte a su diagnóstico. Este tipo de sistemas de diagnóstico consta de cuatro módulos principales, donde la entrada es la imagen dermatoscópica, a un primer módulo, que es el procesamiento, donde se limpia la imagen, un segundo módulo, que es la segmentación, donde se aísla la lesión del resto de la piel, un módulo de extracción de características, donde se extraen las características relacionadas al melanoma, y por último, la clasificación, donde se dice si la lesión es maligna o si es venida. Este trabajo tuvo como motivación, ya que las técnicas de los dermatólogos dependen mucho de la precisión y de la experiencia en el diagnóstico del melanoma. Un mal diagnóstico podría traducirse en la realización de diópsias innecesarias en pacientes sanos y en la propagación del cáncer en pacientes enfermos. De todos los casos de cáncer de piel, de todas las muertes debidas a este tipo de cáncer, el 70% es debido a este tipo de cáncer, que es el melanoma. De ahí, nuestro objetivo general, que es desarrollar una herramienta de soporte al diagnóstico de lesiones en fases tempranas, basado en el método del ADCD, un método dermatológico, y con una sensibilidad y especificidad del 89-79%, que corresponde a un estándar mínimo para que la herramienta sea considerada como válida. La metodología propuesta de este trabajo consta de la siguiente, la entrada principal, que es la imagen hermatoscópica al módulo inicial, que es el preprocesamiento, donde se realiza la eliminación de vellos a través de técnicas de procesamiento de imágenes, debido a que esto es muy importante para no alterar la lesión y por ende alterar el diagnóstico. Luego, la segmentación, donde se aísla la lesión del resto de la piel. En la expresión de características, que es el tercer módulo, se extraen las características que son la asimetría, los bordes, el color, y estructuras hermatoscópicas. De esto, conformamos un vector, el cual va a ser la entrada del último módulo, que es la clasificación, el cual, por medio del SBM, se va a tener un diagnóstico de lesión benigna o lesión maligna. En el módulo 1, del procesamiento, se tiene una imagen cubierta de pelos, de esta forma, y el objetivo es llegar a una imagen de esta forma, limpia. El segundo módulo, que es la segmentación, ya se tiene una imagen limpia, sin pelos, y luego, el objetivo es obtener una imagen aislada del resto de la piel. En el módulo 3, nos va a comentar un poquito de eso. Buenas tardes. Bueno, nuestro método se basó en el método ABCD, que es la regla desarrollada por Stoltz, que cuenta, básicamente, con cuatro estructuras principales, que son la asimetría, los bordes, el color, y las estructuras hermatoscópicas. Bueno, ¿a qué nos referiríamos cuando hablamos de asimetría? Teniendo ya, después de que procesamiento, nuestra imagen binarizada, lo que hacemos es rotar y dividimos por los ejes principal y secundario para poder obtener nuestro último paso, que es el área no superpuesta. De esta manera, hallamos a través de una fórmula, que es el índice de asimetría. Si este índice es muy grande, entonces, es un signo de malignidad. Luego, tenemos los bordes teniendo nuestra lesión, lo que hacemos es dividir en ocho segmentos para poder medir el color dentro de cada segmento de nuestra lesión. Si el color varía mucho, entonces, es un signo de malignidad. ¿Cómo medimos esto? Dividiendo por el centroide en ocho segmentos y empezamos desde el centroide hacia los bordes, calculamos la varianza de color. Si esta varianza es alta, entonces, es un signo de malignidad. Luego, tenemos el color. Dentro del color, son seis colores principales los que se tienen en cuenta dentro de una lesión, que son el rojo, negro, blanco, marrón oscuro, marrón claro y el azul gris. Si la presencia de dos o más colores dentro de nuestra lesión, entonces, es un signo de malignidad. Luego, tenemos las estructuras dermatoscópicas. Dentro de las estructuras dermatoscópicas, volvemos a tener cuatro características principales. Empezamos con las ramificaciones lineales. Las ramificaciones lineales se refieren a calcular los bordes o pseudópodos que son diferentes dentro de nuestra lesión. ¿Cómo hallamos esto nosotras? Tenemos nuestra imagen segmentada, luego hallamos el borde y de ahí desde el centroide hacia los bordes hallamos los radios. La varianza de estos radios nos da un número. ¿Dónde? Si ese número es muy grande, entonces significa que tenemos un síntoma maligno, ¿verdad? Y así puntuamos. Luego, tenemos el retículo pigmentado que son en forma de red dentro de nuestra lesión. Lo que hallamos es la varianza de esos retículos pigmentados, o sea, tendrían a ser los orificios que se forman. Si la varianza de eso es muy alta, vamos a decir, o sea, si se diferencia mucho, es un signo de malignidad. Luego, tenemos las áreas desestructuradas. Las áreas desestructuradas son áreas diferentes dentro de nuestra lesión. Como podemos ver acá en el cuadro rojo tenemos un área diferente al resto de nuestra lesión. Lo que hacemos es segmentar ese área desestructurada. Si el área es el 10% o más del área de nuestra lesión, entonces, también es un síntoma de malignidad. Por último, tenemos los puntos y glóbulos dentro de nuestra lesión. Si encontramos más de dos puntos, también se puntúa como un signo de malignidad. ¿Qué hacemos cuando obtenemos todos estos? Hallamos nuestro vector de características. En la simetría tenemos nuestro índice de asimetría, en los bordes tenemos los ocho segmentos, o sea, la varianza de los ocho segmentos, en el color puntúa cada color y las estructuras dermatoscópicas que son cuatro. ¿Qué hacemos cuando tenemos nuestro vector de características? Nosotros utilizamos el support vector machine que al tener, lo que hacemos es pasar nuestras imágenes a nuestro algoritmo y obtenemos nuestro vector de soporte. Ese vector de soporte lo que hace es, nos ayuda a obtener un hiperplano para luego, en la fase de prueba, poder dividir cualquier imagen en benigna o maligna. nosotros lo que hacemos es pasar esta imagen a nuestro algoritmo propuesto, obtiene el vector, o sea, su vector de características y al pasarle al DSBM, o sea, nuestro clasificador binario, obtenemos si esa lesión es benigna o es maligna. Dentro de nuestro marco experimental, nuestro entorno de desarrollo fue MAPLAB y utilizamos una máquina HP pavillo. Nuestra base de imágenes, nosotros obtuvimos una base de imágenes donde las lesiones fueron diagnosticadas por un profesional médico en 16 lesiones no melanocíticas y 104 lesiones melanocíticas, de las cuales 28 son benignas y 76 eran malignas. Los experimentos que realizamos, uno de ellos, o sea, el primer experimento fue el entrenamiento a través del método de retención. ¿A qué nos referimos esto? Tenemos nuestra base de imágenes dermatoscópicas, lo que hacemos es dividir en dos grupos los datos de entrenamiento que nos van a dar nuestro clasificador y los datos de prueba que vamos a pasar al clasificador y así obtener los resultados. Las métricas que utilizamos fueron la sensibilidad, la especificidad y la exactitud. La sensibilidad en nuestro primer experimento nos arrojó una tasa del 94,64%, una especificidad del 75% y una exactitud del 90,28%. Como podemos ver, la sensibilidad alcanzó lo que estábamos buscando en nuestro objetivo. En cambio, la especificidad aún es menor. Entonces, volvimos a realizar una serie de experimentos de las cuales el experimento B, vamos a llamarle, utilizamos el método de validación cruzada aleatoria, donde, teniendo otra vez nuestro total de datos, lo que hacíamos es dividir en datos de entrenamiento y datos de prueba, pero no solo en una iteración, sino teníamos K iteraciones realizadas. Al realizar las K iteraciones para obtener los resultados, lo que hicimos fue un promedio de las iteraciones que obtuvimos. Nuevamente, obtenemos la sensibilidad, la especificidad y la exactitud. En la sensibilidad obtuvimos un 95,12% y en la especificidad un 79,58%. Podemos ver que la sensibilidad alcanzó nuevamente 89%, la especificidad también pasó lo que estamos buscando en nuestro objetivo general, pero nosotros no solo quedamos hasta ahí, sino seguimos haciendo experimentos utilizando el sistema ensamblado. El sistema ensamblado consiste en tener nuestros datos de entrada y acercar clasificadores con el método de validación cruzada aleatoria, donde cada clasificador nos va a dar un diagnóstico. Ese diagnóstico luego lo pasamos al ensamblado donde a través del voto nos da un diagnóstico final. Este resultado obtuvimos una sensibilidad del 95%, una especificidad del 83,33% y una exactitud del 90,63%. Esto fue comparado con la segmentación ideal realizada por el médico. Al final de este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones. Primeramente que se obtuvieron resultados favorables y por ende podemos decir que el esquema propuesto se constituye como una herramienta válida para el dermatólogo y cumple con los objetivos trazados en cuanto a especificidad y sensibilidad. Como trabajo futuro proponemos construir una herramienta que señale cada característica de modo a brindar soporte al diagnóstico al dermatólogo ya que el trabajo actualmente funciona como una caja negra para el profesional médico. Debido a que la extracción de pelos es muy importante para obtener buenos resultados en los módulos posteriores se considera también que podría implementarse un nuevo método para la extracción de pelos con menor costo en tiempo e implementar métricas para medir su desempeño. Por último este trabajo no fue aprobado con una base de datos pública debido a que no pudimos conseguirlo por motivos de confidencialidad que tienen los médicos con sus pacientes. por eso proponemos que este trabajo se pruebe con una base de datos públicos. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias.